Aunque no haya sido mi culpa, porque es algo de mi intimidad y yo no me presté a esto, en algún punto ya, no sé, yo ya hablaba con una amiga y le decía, ¿cómo yo sigo ahora riéndome de cuando abro una caja y saco una depiladora? O sea, ya me da vergüenza. O sea, porque se metían también con ese tema, digamos que... Sí, que es lo menos, pero digo, yo tengo que seguir hablando de eso. DiarioRegistrado.com